Amado y con sus guianudas y sus venticos llenando San Isabel es el fuego del cielo que me encantó Va a danzar con su rumba y su rey Leine, leine Sino, me pide en el agua con su chanduino Recuerdo un bacho a la pilar del río Donde me quedan con mucho amor Guantanamo Una que quiero mucho vivir aquí La isla con su bello Camba siempre con su sabor La ciudad de Olquín medio la elegancia La monumental me llegó a la gana Mi música cubana Que siempre, siempre gane a lo nuestro Que alimenta mis sentimientos Amorarle y quiero cantar Nuestra música Otra vez Otra vez Otra vez Si La vana que es su inca Que se me acerde el pie Por eso que me ama La vana que es su inca Porque mi alma se me gozará No es un cabrillo de tona Porque me queda la vana La vana entera La vana que es su inca No te vengo a caminar, por eso que te amo La Habana que no sé qué, la Habana que no sé cuánto Ya te lo puedo decir, la Habana que era sucio y la Habana que era sucio Se levantó Pijín, miren a Pijín con el casco Ahí va Pijín para la escena, ay mi madre, aguantalo Es un minimal la música para ese niño, aguantalo Sigue la Riffa, sigue la Riffa en beta Aprende ti, que es por eso que me llamo Sujetalo Tú lo sabes que es por eso que me llamo Y la francesa haciendo demostración Hace cariño a mi hermana Que es por eso que me llamo Si voy a colombes, colombes con Madrid que dicen de mí Que es por eso que me llamo Que es por eso que me llamo Repito Sujetalo a mi hermana Marquis Un saludo para ti Por eso que me llamo Sí Súltimo Que es por eso que me llamo Que es por eso que me llamo Camino a la valla, vamos Oh, 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 a la valla Por eso quiere ir a la valla Por eso quiere ir a la valla Para la gente de cerro, Santa Fe, allá abajo Quiero vencer, por eso quiere ir a la valla